¿Sabes por qué, Riqui? Porque si todos los demás me cortan la lengua. Fue una casualidad, pero no me alineces. Si quieres que siga manteniendo tu secreto, es mejor que seas amable conmigo. No se conviene que tu hijo sepa el verdadero motivo por el que lo casaste con Doris. Cállate. No me provoques. No me provoques.